Música Nadie duda que Leonardo da Vinci fue un genio del renacimiento. Nació en Florencia, en un pequeño pueblo llamado Vinci, en 1452, y murió a los 67 años en Amboise, Francia. Era hijo ilegítimo de una campesina y su padre pertenecía a una rica familia de nobles italianos. Se educó con su abuelo paterno, quien decidió dar una dote a su madre a cambio de quedar a su cargo. Su amor por la naturaleza y los animales le llevaron a convertirse en vegetariano. Los conocimientos de Leonardo abarcaban diversos campos de la ciencia. Era anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Aunque a nivel popular se le conoce sobre todo por su faceta artística, tanto en la pintura como en la escultura. Entre todas sus obras, las más conocidas son La Yoconda y La Última Cena. También su dibujo del hombre Vitruvio, donde refleja las proporciones ideales del cuerpo humano. Leonardo fue un excelente psicólogo. Sabía que podía introducir simbolismo heterodoxo sin que nadie se diera cuenta dentro de las obras religiosas que le encargaban. Sus creencias religiosas estaban bastante alejadas de la ortodoxia cristiana. Por eso utiliza un simbolismo secreto, con la intención de hacer llegar al observador que sabe cierta información que no puede publicarse de otra forma porque sería peligroso. En todas sus obras aparece esa simbología, pero quizá es mucho más evidente en la pintura mural de La Última Cena, una de las mejores obras pictóricas del mundo, que actualmente se encuentra en la pared sobre la que se pintó, en el refectorio del convento dominico de Santa María delle Gracce, en Milán, Italia. Mide 4,60 metros de alto por 8,8 metros de ancho y fue realizada entre 1495 y 1497 por encargo del duque Ludovico Esforza de Milán. En su obra falta un detalle muy importante, que es el vino. Con ello, el autor quiere dar a entender que está dibujando un pasaje histórico muy diferente. En el año 2003, el escritor Dan Brown publicó su libro El Código da Vinci. En él se especulaba que el apóstol Juan era en realidad María Magdalena, quien al parecer había tenido descendencia con Jesucristo. En la Última Cena, se representa el momento en el que Jesús anuncia ante sus discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar. En la composición de la escena, Jesús está solo, y los discípulos se hayan divididos en cuatro grupos, con tres figuras cada uno. Según aparece en un supuesto manuscrito de Leonardo da Vinci, del siglo XIX, los personajes dibujados de izquierda a derecha son los siguientes. En el primer grupo, están Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés. En el segundo, el traidor Judas Iscariote, con pelo y barba negra. Simón Pedro, que sostiene un cuchillo en una de sus manos. Y Juan. En el tercer grupo, Tomás, Santiago el Mayor y Felipe. Y por último, en el cuarto grupo, Mateo, Judas Tadeo y Simón el Celote. En la obra, se aprecia un gran equilibrio en la escena, con Jesús en el centro y los seis discípulos a cada lado, agrupados de tres en tres. A diferencia de los demás personajes, el maestro se halla dentro de un triángulo equilátero, que simboliza la perfección y el equilibrio. El triángulo es la clave de la geometría y está en la base de la sección áurea o proporción divina. Sintetiza la trinidad del ser como producto de la unidad del cielo y la tierra, la suma del uno y del dos. Para Platón, el triángulo era el símbolo de la armonía, la divinidad y la proporción. Hay quienes dicen que la figura de Judas Tadeo estaría inspirada en el filósofo Platón, que tenía ideas contrarias a la iglesia. Sin embargo, entre todas las figuras, la que más polémica ha causado es la que se encuentra situada a la derecha de Jesús de Nazaret, que ha dado lugar a teorías bastante controvertidas, como la que exponen los autores Clive Prince y Lynn Bignett en La Revelación Templaria, o Dan Brown en El Código da Vinci. Según sus hipótesis, no estaría dibujado el apóstol Juan, sino María Magdalena. Si la comparamos con los demás, efectivamente, vemos que tiene características femeninas. Cabello largo bien cuidado y los rasgos de la cara son finos y armoniosos. Además, en 1993, la escritora y abogada Vitoria Jasiel apoyó esta teoría al publicar un supuesto documento de Leonardo da Vinci, admitiendo la existencia de una mujer al lado de Jesús. Así es como revela que María Magdalena era su discípulo predilecto. Los autores también hacen referencia a un nudo que aparece en uno de los extremos del mantel. En italiano, la palabra nudo tiene relación con vínculo, por lo que Leonardo estaría insinuando que en la escena existe un vínculo muy especial. Las caras de todos los personajes expresan sorpresa e indignación ante lo revelado por Jesús, excepto María Magdalena. Si fuera Juan el que estuviese dibujado, se mostraría igual de indignado que los demás apóstoles. Sin embargo, no es así. Supuestamente, esto es debido a que, al tratarse de María Magdalena, ésta conocería de antemano lo que Jesús iba a comunicar. Por eso su semblante se muestra tranquilo. Otro detalle importante es el color de la ropa que visten los dos personajes principales, que son el azul y el rojo en ambos, solo que cambiados. Aseguran que ese detalle es un signo que indica que su relación es más importante. Además, hay quienes han creído ver el hijo de ambos. El supuesto niño aparece en una posición sentada, y Leonardo lo habría ocultado de tal manera que la cabeza del bebé sería el cuello de Judas y su espalda, y las piernas estarían formadas con el brazo. El apóstol Andrés, junto con Bartolomé y Santiago, parece que está mirando al niño, y a su vez el bebé lo mira a él. Casualmente, los tres personajes importantes, que son Jesús, la supuesta María Magdalena y su presunto hijo, están unidos perfectamente con el color celeste de sus ropas. Los apóstoles de la derecha también estarían mirando al bebé. Otro personaje destacado es Judas Iscariote, que se encuentra en un nivel por debajo del resto de los discípulos. Curiosamente, se cuenta que Leonardo visitó varias cárceles, buscando la cara de un verdadero criminal que sirviera de modelo para dibujar a Judas Iscariote. Y cuando lo halló, se dio cuenta que lo conocía. Casualmente, se trataba de la misma persona cuya imagen había sido utilizada tiempo atrás para realizar la figura de Jesús. En la obra, hay que señalar un detalle bastante inquietante, el cuchillo que tiene Pedro en su mano derecha. Hay quien lo ha interpretado como el rechazo que sentía Pedro hacia María Magdalena, y por supuesto, hacia ese hijo nacido de ambos. Esta interpretación se origina al insinuarse en los manuscritos apócrifos que Pedro era misógino, es decir, odiaba a las mujeres. En uno de esos textos se lee Pedro, tú siempre has sido irascible, ahora te veo como un adversario de la mujer. También en el Evangelio de Tomás, Pedro dice En otro pasaje, Pedro pregunta También en el Evangelio de Felipe, se dice Hay que añadir que la restauradora Pininbranvila Barchilon, que trabajó en el fresco original de Milán, descubrió algo muy interesante en una de las copias de la última cena, Concretamente, la que se encuentra en la abadía de Tonguerlo, en Amberes, Bélgica. Y es que, aunque el 90% de esta pintura fue realizada por los discípulos de Da Vinci, existen dos personajes que fueron pintados directamente por él, que, casualmente, son Jesús y el apóstol Juan, la supuesta María Magdalena. Una vez más, Leonardo, con esa acción, indica lo importantes que son estas dos figuras respecto a las demás. En la última cena, aparecen demasiados detalles que demuestran que Da Vinci era conocedor de esos evangelios apócrifos que la Iglesia había rechazado y borrado de la historia, como si nunca hubieran existido. Pero lo cierto es que este gran pintor nos muestra esa otra realidad que siempre nos han ocultado, y que sólo él, tan inteligentemente, sabe hacer visible a través de su arte. No cabe duda que La Última Cena es una gran obra maestra realizada por un genio. La Última Cena es una gran obra maestra realizada por un genio.